Amigos, desde esta tribuna, desde esta tribuna me dirijo a todos con el propósito de hacer llegar mis pensamientos y palabras de amor. Es grande para nosotros los mexicanos tener la visita de hermanos de todas las latitudes de la América. Ciertamente nosotros los mexicanos tenemos una rica antropología que compartimos con todos los pueblos, naciones y lenguas. Nuestra patria mexicana contiene tesoros preciosos de sapiencia que está dispuesta para que los estudiosos puedan beber allí el sumum de la sabiduría. Ahora, en este gran banquete hemos de regocijarnos todos, hemos de congratularnos con infinita alegría. Ahora, ha llegado la hora de comprender que en todos los países del orbe palpita la sabiduría oculta. Ha llegado la hora de entender que bajo las pirámides de Egipto floreció la sabiduría de los hierofantes. Ha llegado el momento de saber que en las pirámides de Teotihuacán aún se escucha el verbo que resuera de los antiguos maestros de Anáhuac. En nombre de la verdad he de decir que la sapiencia cósmica bulle y palpita en todo lo que es, en todo lo que ha sido, en todo lo que será. Ahora, a través del tiempo distintos hierofantes del saber, resplandecieron en la noche profunda de todas las edades. Ahora, Hermes Trismegisto, el tres veces grande dios y bis de todo, grabando su sapiencia en la tabla esmeraldina. Ahora, los grandes sabios de la antigua Grecia, enseñando a las multitudes desde los misterios de Leusis. Ahora, los hierofantes de Asiria y de Persia. Ahora, los sacerdotes incas que brillaban como soles resplandecientes en el alto Cusco, Perú. Ahora, la sapiencia soberana de los grandes sacerdotes de Anáhuac, el arte magistral de nuestros artistas toltecas de la lejana Tule. Así, por aquí, por allá, yacuyá resplandece la sabiduría de todas las edades, la sabiduría oculta. Existe una gran diferencia entre la antropología meramente profana y la antropología gnóstica. La antropología meramente profana, mediante asociaciones de tipo intelectivo, saca deducciones lógicas que pueden no estar de acuerdo en realidad de verdad con los principios esoteristas de Anáhuac, o de los toltecas, o del Egipto, etc. Pero la sabiduría gnóstica, la antropología gnóstica, basada en reglas precisas y en principios tradicionales eternos, sabe extraer de las piedras arcaicas toda sapiencia esotérica. Así, pues, debemos diferenciar entre la antropología gnóstica y la antropología meramente intelectiva. El momento, este es un momento de confusión. La humanidad se encuentra en estado caótico. Hay crisis mundial y bancarrota de todos los principios morales. Las gentes se han lanzado a la guerra, unos contra otros y todos contra todos. En este momento de confusión mundial y de bancarrota de todos los aforismos y principios herméticos, no nos queda más remedio que ahondar en la sabiduría del pasado, extraer dentro de los códices la orientación precisa para guiarnos en el momento presente. Beber en la fuente tradicional de la augusta sabiduría de la naturaleza. Buscar los primeros cauces de la sapiencia cósmica. El momento ha llegado en que nosotros debemos volver nuevamente a estudiar los libros clásicos, pero con ojo a visor, sabiendo sacar de entre la letra que mata, el espíritu que da vida. El hombre en sí mismo es un misterio. Los antiguos dijeron, No se te ipsum, hombre, conocete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. Ha llegado la hora de investigarnos a fondo, de salir al encuentro en nuestro propio destino, de ahondar en las profundidades de sí mismos. A través de diversos estudios antropológicos y psicológicos, llegamos a la conclusión lógica de que el animal intelectual equivocadamente llamado hombre, en realidad de verdad, no es el hombre. Hagamos una plena diferenciación entre el mamífero intelectual y el hombre. Incuestionablemente, si colocamos a un hombre y a un animal intelectual, frente a frente, veremos que físicamente se parece. Más si los observamos psicológicamente, podremos anotar cuán distintos son. El momento ha llegado en que nazca el hombre dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. Existen fuentes tradicionales de conocimiento que nos indican con exactitud cuál es el camino que conduce al advenimiento del hombre. Ante todo, es necesario que haya verdadero amor a la sabiduría. Ante todo, es necesario que haya disponibilidad al hombre. Dice la antropología esotérica gnóstica, que el sol en este momento está haciendo un gran ensayo en el tubo de ensayo de la naturaleza. Y ahora, el sol quiere crear hombres. Cuentan viejas tradiciones que se pierden en la noche profunda de todas las edades, que durante la época de Abraham hubo una buena cantidad de creaciones humanas. En las épocas del cristianismo, durante los primeros ocho siglos, también hubo una buena cantidad de creaciones humanas. En la Edad Media se hicieron algunas creaciones. En estos momentos, el sol, dicen las viejas tradiciones, está haciendo un último esfuerzo por crear al hombre. El sol ha depositado en las glándulas sexuales de cada ser viviente los gérmenes para el hombre. Ahora solo nos toca cooperar con el sol para que nazca el hombre dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. La creación del hombre es un problema dificilísimo. Se necesita cooperar con el sol para que nazca el hombre. Si nosotros no cooperamos con el sol, el hombre no podrá nacer dentro de nosotros. Urge, pues, cooperar con el sol para que el hombre nazca en nosotros. La semilla para el hombre está dentro de nosotros. Cooperemos con el sol y esa semilla germinará. No todos los millones de seres humanos que pueblan la faz de la tierra son hombres, pero los gérmenes para el hombre están ubicados dentro de las glándulas endócrinas sexuales de los animales intelectuales equivocadamente llamados hombres. Así como la mariposa se forma dentro de su oruga, así también dentro del animal intelectual puede germinar el hombre. No es por medio de la evolución como el hombre puede nacer en nosotros. Es a través de la revolución de la conciencia. Quienes preconizan el dogma de la evolución como fundamento de la autorrealización íntima del ser están perfectamente equivocados. Sólo a través de la revolución de la conciencia puede nacer el hombre dentro de cada uno de nosotros. Federico Nietzsche habla del superhombre. Olvidó Federico Nietzsche que antes que el superhombre resplandezca sobre la faz de la tierra debe nacer el hombre. Los antiguos náhuatl dijeron los dioses crearon a los hombres de madera y después de haberlos creado los fusionaron con la divinidad. Luego añade un códice. No todos los hombres logran fusionarse con la divinidad. Obviamente, primero debe nacer el hombre mediante la creación de los cuerpos existenciales superiores del ser. Después, posteriormente, integrarse con la divinidad. Cuando el hombre se integra con la divinidad nace el superhombre. El superhombre resplandece en la noche de los siglos. Brilla sobre las cumbres majestuosas del Calvario. Asombra a las gentes del Monte Nevo. Se estremecen las pirámides cuando escuchan su verbo. Resuena maravillosamente en las cátedras de Pitágoras. Vibra extraordinariamente sobre las pirámides de Egipto y de Yucatán. Como un sol hace resplandecer el alto Cusco del Perú. El superhombre brilla por un instante y luego desaparece de entre las multitudes. El superhombre está más allá del bien y del mal. Conoce lo bueno de lo malo y lo malo de lo bueno. Al superhombre le crucifican tres traidores. Judas, Pilatos y Caifás. Al superhombre le odian tres clases de gentes. Los escribas, los sacerdotes y los ancianos del Templo. Los escribas, es decir, los intelectuales, le abominan porque no encaja dentro de sus dogmas, dentro de sus teorías. Los sacerdotes lo excomulgan porque no cabe dentro de sus sectas. Y por último, los ancianos lo abominan porque se sale de sus viejas costumbres reaccionarias y conservadoras. El superhombre es terriblemente divino. Empuña la espada de la justicia y lucha contra las potencias del bien y del mal. El superhombre es un Pitágoras. El superhombre es un Hermes Trismegisto. El tres veces grande Dios Ibis de Tot. El superhombre es un Quetzalcóatl que hace estremecer a los náhuatl. El superhombre es un Jesús de Nazaret. El superhombre es un Manco Capac que en la tierra de los Incas origina la gran tempestad de todos los ideales y también la fuerza que lleva su mensaje por los países del sur. El superhombre obviamente tiene poder sobre los elementos, sobre el fuego que flamea, sobre los aires que rugen como lobos y también sobre las aguas y la perfumada tierra. El superhombre, por encima de todos los dogmas y de todos los exclusivismos, desenvaina la espada y combate contra sí mismo, contra todo y contra todo. Ha llegado la hora de que nosotros nos preparemos para el advenimiento del superhombre. El hombre en realidad de verdad debe ser antes que el superhombre resplandezca en los cielos estrellados de Urania. somos todos los que aquí estamos reunidos, en cada uno de los estados contentos con las costumbres anticuadas de esta época, con los dogmas de tantas sectas políticas y religiosas, con los estados de ansiedad, con la ignorancia, con el dolor, con el hambre, con la miseria, con el asqueante materialismo, con esos viejos edificios, con esas calles horribles, con ese humo que destruye a la criatura. En modo alguno estamos contentos con tanta abominación, con tanta degeneración, con tanta decrepitud. Queremos una edad de oro donde pueda resplandecer la sinceridad, una edad de oro donde la inocencia reine soberana, una edad de oro donde el perfume de la amistad y la fragancia de la cortesía en paz en el ambiente glorioso de esta naturaleza siempre gloriosa, siempre pura. Amigos, si por algo estamos reunidos aquí es porque estamos descontentos con todas las porquerías de esta época. Si por algo estamos aquí es porque queremos el advenimiento del superhombre, es porque queremos un mundo mejor entre rayos y tempestades y grandes cataquismos. No más teorías reaccionarias y anticuadas, queremos la revolución de la conciencia, queremos un mundo de rebeldes inteligentes, queremos en verdad hacer arder la antorcha de los genios de las pirámides de Teotihuacán y de Egipto y la sapiencia de Grecia y de Roma sobre la faz de la tierra. Los dioses toltecas y al mar de Villanagua nos vigilan. Los dioses mayas no han muerto. El saco acto se va a rendir ante la corrupción de esta época perversa. Amigos, este gran banquete de la amistad es verdaderamente un banquete de luz, un banquete donde florece el perro de los genuantes, un banquete iluminado por el Cristo Cósmico, un banquete donde vuelven a verse en las mujeres, los ojos de las antiguas híbridas, los ojos de las sacerdotisas de Tebas y de Benvis, los ojos de esas divinas torceras, de las pirámides del sol y de la luna. ¡Protestamos contra esta negra y la perversa! ¡Paramos trabajando nosotros mismos sobre sí mismos para poder formar parte de un nuevo éxodo! El día llegará en que todos ustedes tendrán que salir de entre el fuego y las llamas, de entre el fuego y el humo, entre terremotos y maremotos, rumbo a una isla sagrada en el Océano Pacífico. Ese que está dentro de mi insignificante persona que nada vale, encabezará las legiones de la luz, los escuadrones de aseo del Ejército de Salvación Mundial. El Movimiento Gnóstico Internacional avanza victorioso sobre la faz de la Tierra y con sus pasos hace estremecer este mundo podido. Ya nada ni nadie podrá detenernos ante esta marcha luminosa y triunfal. Amigos, ahora es necesario que todos integrados, todos unidos, formando poderosos escuadrones de lucha, avancemos por el Canadá y hasta las tierras de Europa. Vamos a desconcertar a los tiranos y a desenmascarar a los traidores que tienen este mundo en tinieblas ante el veredicto solemne de la conciencia pública. Vamos a crear un mundo mejor. Vamos a luchar para que resplandezca la luz sobre la faz de la Tierra. ¡Que viva el Cristo! ¡Que viva el Cristo! ¡Que viva el Cristo! Pedimos que todos se pongan de pie con un gran aplauso clausurando este evento maravilloso. ¡Que viva el Cristo!